Aquí está, esta es la imagen del día. El sexto día del paro nacional agrario ha dejado una situación tensa en 17 departamentos, especialmente en el centro del país. El ESMAD y los campesinos se enfrentan en 40 puntos de las vías, afectando el tránsito en Boyacá y en Nariño. Los campesinos lograron impedir el paso vehicular, quemando llantas y dejando sobre la vía árboles. La policía admitió que algunos de sus agentes cometieron desmanes. ¡Gracias!